Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio. Este video realmente son varios temas que han estado muy presentes en mi mente y en mi manera de observar y en mi manera de vivir cotidianamente. Y es que un amigo me decía que muchas veces nosotros nos fijamos en la corrupción política que hay a nivel mundial. Pero también no debemos dejar de ver la corrupción empresarial a nivel mundial. También, como siempre he dicho, no se puede generalizar que todos los políticos son corruptos y de la misma manera no se puede generalizar que todas las empresas son corruptas. Y también es importante mencionar que en estos videos es bien importante el tema de poder observar todo desde el punto de vista de la educación. Mi objetivo es comenzar a prepararme un poco más sobre diferentes temas para poder hablar con propiedad de situaciones reales, históricas, actuales que estamos viviendo. Entonces, este tema es un poco la introducción de poder ver que el sistema económico... Vivimos en un sistema económico muy activo, donde los programas de la televisión de la mañana comienzan bombardeándonos con publicidad. Incluso, todo se mueve alrededor de la publicidad y no considero que sea algo malo. Al contrario, creo que todos tenemos, como he dicho anteriormente, la posibilidad de educarnos y de poder decidir qué es lo que consumimos y qué es lo que no consumimos dependiendo de las capacidades que nosotros tenemos. Yo en este video quiero mostrar un poco las cosas que he observado y también cómo crear un poco de conciencia y meditar y cuestionarnos a nosotros mismos qué valor le damos al consumo, qué prioridad le damos al consumo y según nuestras capacidades cómo estamos aprendiendo a administrar lo que tenemos más allá de denunciar o de querer señalar la culpa a los medios de comunicación, que si es cierto tienen una gran responsabilidad o a las empresas multinacionales que tienen una gran capacidad de poder hacer publicidad o incluso los políticos que tienen una gran capacidad para poder llegar a nosotros en un mundo donde la cuarta generación industrial está en la palma de nuestras manos. Es importante tomarnos el tiempo de analizar cuál es nuestra conducta ante esta realidad, ante estas circunstancias y tomarnos el tiempo de analizar y ver de qué manera nos estamos educando y nos estamos como buscando informar sobre nuestras conductas, de todo lo que los medios de comunicación y las personas con poder en el mundo nos persuaden. Esta es la introducción nada más de este tema. Como repito, voy a tratar de tomar en cuenta a personas economistas, personas que sepan de publicidad y también voy a estudiar más los temas para poder hablar de eso. Espero este video te haya gustado y espero en un futuro seguir compartiendo un poco más sobre estos temas.